Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy Nelly Acosta, su amiga de Salud a la Carta, y aquí estamos. Lo prometido es deuda. Nosotros habíamos anunciado hace unos días que íbamos a presentar, y digo íbamos porque no estoy sola, estoy muy bien acompañada, ahora les voy a comentar de quién, que íbamos a presentar una escuela de, no de cocina, sino de cosmética natural. Siempre que ustedes me ven, ya sé que están pensando en comida, pero no, hay otras vertientes, hay otras cosas en las que también, o a las que también dedico mi tiempo. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de una escuela de cosmética natural que una amiga querida, Francisca Bernal, experta en estos temas, y yo, con la ayuda de Dios hemos tenido a bien abrir para que ustedes se puedan beneficiar del conocimiento que hace falta para empezar a utilizar productos de aseo e higiene personal, productos de aseo e higiene personal, no químicos, que es lo que casi siempre se nos ofrece a través de la industria moderna, sino caseros, libres de productos químicos, libres de ningún tipo de elemento que pueda ser contraproducente para la salud, de grandes y de pequeños. Francisca Bernal, esta linda chicas chilena, aquí la tenemos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, hermana Nelly, por su saludo, por su presentación, de acá les, les hablo de un país muy, muy, muy frío, estamos en invierno, pero gracias a Dios estamos bien. Bueno, en conjunto con nuestra hermana vamos a tener una escuela de enseñanza donde vamos a aprender muchas cosas interesantes acerca de la cosmética natural, ya, la cosmética natural abarca mucho, la parte de belleza, la parte de higiene, de cuidado personal, ya, que tiene que ver con nuestra piel, con nuestro aspecto físico, ya, y también nos va a entregar algo medicinal. Así que es, es muy importante que ustedes puedan hacerse parte de esta linda escuela, donde van a poder adquirir muchos conocimientos lindos e interesantes, para que también ustedes puedan aplicarlos a su vida, a su familia, y también, ¿por qué no?, formar un emprendimiento con esto. Así mismo, porque esto nos sirve, como bien tú decías, para utilizarlo a nivel personal, a nivel familiar, o sea, en nuestro hogar, pero también incluso podremos, podemos crearnos con este conocimiento negocios para nosotros poder tener una remuneración económica, como es lógico, a partir de algo que es sano para las personas. ¿Sabes, Francisca? Muchas veces las personas me, me escriben preguntándome, ay, quisiera ponerme algún negocio natural, de cosas naturales, para no tener que trabajar para terceras personas, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues esta es una de las, de las muchas ideas que usted puede emprender. Para ello hace falta tener el conocimiento, y les comento, yo en estos momentos soy una discípula de Francisca, ella es la verdadera experta en todos estos temas, y también, al igual que ustedes, estoy aprendiendo de todo esto. Y nos hemos animado a, a inaugurar esta escuela de cosmética natural, porque muchos de ustedes saben que yo siempre estoy promocionando determinados productos que venden determinadas compañías, que yo los utilizo desde hace tiempo en casa. Pero lo cierto es que las personas a veces no tienen la economía, y aún a veces teniendo la economía, esas compañías no distribuyen en sus países, en sus localidades. Pues bueno, pues pensamos, ¿cómo podemos hacer para que todas las personas se beneficien, ya que ya sea de aquella opción, y los que no puedan de aquella opción, de esta? Pues sencillamente por eso estamos abriendo esta escuela. Y una cosa muy importante también quiero decir, esta presentación lo que va a hacer es presentar, y valga la redundancia, la escuela de cosmética natural. Pero en esta escuela, como en toda escuela, se van a dar muchas clases. La primera clase, Dios lo permita, va a ser el primero de septiembre, que de eso Francisca nos va a hablar. Y en esta primera clase vamos a aprender a hacer un arrema hidratante, que es importantísimo para arrugarnos, para estar bien. Y también vamos a aprender a hacer una mascarilla de arroz. Fíjense que los ingredientes de todo este tipo de productos son absolutamente asequibles para las personas. O sea, no vamos a emplear ningún tipo de ingrediente que pueda resultar caro para la gente, porque el asunto es hacerse lo fácil para que se animen a hacer el cambio. Con respecto a esa primera clase, ¿qué nos puedes decir? Bueno, vamos a comenzar con un taller. Como les decía, este se va a hacer en septiembre. Lo primero que vamos a aprender es acerca de conocimientos generales acerca de la cosmética natural. Siempre, en todo curso relacionado con cosmética, se hace una introducción acerca de lo que significa la cosmética y los insumos que se utilizan. Ya, ahora en más detalles se los voy a dar en una presentación que vamos a tener. Principalmente vamos a aprender a hacer una mascarilla de arroz, ya, que nos va a servir para nuestro rostro, para eliminar manchas, ya, rejuvenecer un poco más la piel. Y nos va a ayudar a hidratar y a eliminar impurezas que tengamos en nuestro rostro, ya. Es una mascarilla 100% natural y nos va a servir muchísimo para que la utilicemos muchas veces e incluso dos veces en el día. La podemos tener en nuestro refrigerador o nevera, como se le dice en otros lados, para que ustedes la puedan utilizar varias veces. Y también vamos a realizar una crema humectante, como la mencionó, que nos va a servir posterior a nuestra mascarilla. Nosotros tenemos que sacarnos con agua tibia, nos vamos a limpiar nuestra carita y luego la vamos a secar y nos vamos a aplicar la crema humectante. Ya, porque es importante poder sellar después de todo tratamiento de mascarillas con una crema humectante para nuestro rostro. Esto tiene que ser una rutina diaria, ya, porque si queremos ver resultados, los tenemos que hacer constantemente. Eso es lo importante. Y para esto vamos a requerir solamente de una sola clase. Es algo sencillo, lo vamos a hacer práctico. Primero vamos a tener una presentación de la clase y luego vamos a hacerlo en video. Vamos a elaborar los productos en vivo para que las personas que se inscriban puedan visualizar los ingredientes, cómo se hace y cómo ustedes pueden hacerlo en casa. Eso es importantísimo. Hay personas que, a partir de la publicidad que yo puse en mis redes sociales, me han dicho, ¿cómo nos podemos inscribir? Hay otras personas que me han preguntado, ¿es gratis o hay que pagar? Yo quiero aclarar con respecto a esto los siguientes. Cada día, ustedes saben que comparto muchísima información gratuitamente, pero hay cosas que tienen costo. Una escuela tiene costo. Aquí la única diferencia es que el costo que le hemos puesto es mínimo para que todos ustedes o la mayor parte de ustedes puedan participar. La escuela de cosmética, o sea, la escuela virtual de cosmética natural es una escuela por inscripción o por suscripción. ¿Cómo ustedes se suscriben? Bueno, pues en la presentación, aunque ahora vamos a dar nuestros números de teléfono, ustedes pueden recurrir, sobre todo a Francisca, porque ella es la que está a cargo de este proyecto. Yo me ocupo de otras cosas también y realmente a veces no tengo mucho tiempo. Con ese número de teléfono, usted contacta con ella, lo vamos a poner en el chat y sencillamente a través de WhatsApp ella la va a inscribir. ¿Tiene costo? Pues sí, les comentamos. El costo es de 10 dólares la clase. Este costo, Francisca dirá de qué manera es que se va a cobrar. Ya una vez que se cobre el costo, usted abone esos 10 dólares para la clase, sencillamente forma parte ya de un chat que hemos creado en WhatsApp, en el que vamos a estar constantemente dando información, dando tips, dando todo tipo de detalles que hacen falta para que usted se pueda cada vez más adentrar en esto. Y también vamos a estar anunciando las próximas clases, porque el objetivo es que por lo menos tengamos dos clases por mes. Ah, una cosa más, una cosa importantísima. Pueden participar personas de todas partes del mundo. ¿Por qué? Pues porque las clases van a ser por Zoom. Usted solo necesita una computadora y tendrá conexión a internet para que se pueda conectar vía Zoom. O sea, pueden participar todas aquellas personas que deseen. Como bien decía Francisca, en cada clase, porque esta no es una clase en sí, esta es la presentación de la escuela. En cada clase va a haber una parte, digamos, teórica y después la parte práctica que aquí nuestra maestra Francisca tendrá bien desarrollado. Muy bien, muchas gracias. Sí, todos estos talleres, vamos a iniciar con talleres ya que tienen un valor, un valor mínimo. ¿Por qué? Porque queremos que lleguen muchas personas a inscribirse y a interesarse por este tipo de curso. Si ustedes pueden buscar en internet, hay muchos cursos de cosmética natural y no son baratos. Yo de hecho hice un curso de especialización en terapias naturales y no es barato. Y la verdad no me daban ni el 10% de lo que yo he entregado en mi experiencia como educadora en la parte de terapias alternativas. Esta es una muy linda oportunidad para que puedan tener conocimientos acerca de esta linda terapia ya que les va a ayudar mucho a su cuidado personal y también ustedes pueden facilitar estos conocimientos a otras personas. Excelente, Francisca. Entonces, si te parece bien, vamos a dar paso. Al final, después diremos tu número de teléfono, también lo pondremos en el chat para que contacten contigo. El mío también lo pondremos para que puedan abonar el costo y entonces por más parte ya de la escuela. Si te parece bien, entonces empezamos con la presentación, con la presentación que has tenido a mí en hacer para todos nosotros. Que yo estoy contenta porque voy a aprender cosas que no sabía. Estoy acostumbrada a comprar las cosas hechas y es bueno aprenderlas a hacer también en casa. Te doy paso para que la presentación. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. ¿Ya estoy como con anfitrónia? Ahora mismo te doy el host para que tú puedas presentar el podcast. Ah, perfecto. Sí. Bueno, entonces, ¿ahí usted me avisa? Ya, perfecto. Ya lo tiene, ya lo tiene. Ya, vamos a compartir pantallas para que ustedes puedan visualizar la presentación. Ya. ¿La pueden visualizar? ¿Se ve? Se ve perfectamente. Muy bien. Ya. Bueno, acá está nuestra presentación, nuestros nombres. Ustedes ya saben quiénes somos. Estamos con la señora Nelia Costa y yo, Francisca Bernal. Entonces, vamos a continuar. Bueno, ¿qué es lo que es la cosmética natural? Es una alternativa a los productos tradicionales. Ya, tenemos un 90% de productos 100% naturales y un 10% de preservantes. Pero estos preservantes que se le colocan a los productos no son dañinos y no son productos químicos elaborados de elementos que pueden ser dañinos para la salud y para la piel. Ya, vamos a tener un producto libre de parabenos, de petróleo, de colorantes y cosas artificiales que puedan ser perjudiciales para la salud. Entonces, como les decía, la cosmética es una formulación de materias primas naturales de origen 100% vegetal. Aquí no vamos a usar nada animal. Ya. Recuerden que hay productos que vienen derivados de animal. Pero en este caso solamente vamos a utilizar productos de origen vegetal. Entonces, tenemos el 90% de materias primas naturales y el 10% que se conforma por sustancias químicas, pero con una química buena. Ahí, más adelante, van a poder entender lo que es un concepto de un químico dañino a un químico natural y de un tensioactivo y de un activo que lleva un producto natural. Bueno, entonces las características de la cosmética natural es que derivamos nuestras materias de plantas, de minerales, de todo lo que está relacionado con la parte natural. Ya, y también incluimos la parte de los envases. Todo lo que sea envasado, reciclado o de fácil acceso, nosotros lo podemos utilizar para poder elaborar nuestros productos. Es importante que frascos de vidrio, de otras cosas que nosotros tengamos en nuestro hogar, las podamos lavar bien y guardar para poder elaborar nuestros productos. Porque eso también es ecología y ayudar al medio ambiente. Avancemos. Estos, como les decía, no llevan componentes químicos, como parafinas, colorantes, sintéticos, siliconas, hay muchos productos que tienen petróleo, ya, y que tienen otros conservantes que son muy dañinos para nuestra salud. Estos son totalmente natural y no son testeados en animales. Otras características de la cosmética, como les decía, es 100% natural, ya, tiene una simpatía con una responsabilidad con la naturaleza y el respeto, ya, porque debemos considerar que hay muchos vegetales que han sido alterados. Pero nosotros vamos a tener la responsabilidad de cuando elaboramos un producto, realmente sea un producto natural y no alterado. Proceso de elaboración. Debe ser simple y no contaminante. Los envases, como les decía, tratemos de siempre buscar envases de vidrio, ya, que sean libres de contaminación y que podamos reutilizar. Eso también nos ayuda a poder cuidar la naturaleza y el medio ambiente. Es súper importante que podamos también ser parte del reciclaje. Es fundamental, ya. Avancemos. Algunas diferencias entre un cosmético convencional y un cosmético natural. Ya tenemos. Algunas de las características más focalizadas son, están en sus ingredientes, como les decía, y el otro está en el medio ambiente. Un cosmético natural tiene orígenes naturales, como semillas, aceites, hidrolatos, plantas, vitaminas, ya, y por otro, uno convencional posee más carga química dañina para el organismo, ya, donde se utilizan conservantes invasivos para la piel y el cuerpo. Fase de un cosmético. La fase acuosa es toda la parte hidratante, lo que conlleva a hidrolatos, infusiones y aguas vitalizadas, ya. Los hidrolatos es lo que sacan finalmente del aceite esencial. Esos son hidrolatos, ya. Cuando pasa por el proceso de todo lo que conlleva a la extracción del aceite, queda una agüita que bota la planta. Eso es un hidrolato. Y las infusiones es cuando yo macero en agua plantas o hierbas y las conservo por un tiempo determinado. Eso es una infusión. Y las fases oleosas son todo lo que tenga que ver con las grasitas, ya. En este caso tenemos las maceraciones del aceite, las mantecas, que puede ser manteca de carité, manteca de cacao, manteca de soya y algunas ceras. Otras diferencias que podemos tener en los cosméticos naturales y convencionales. Está la fase acuosa, está la agua destilada y la agua estéril. Ya eso sería en un cosmético convencional. En un cosmético natural podemos utilizar agua vitalizada, infusiones de cocción de hierbas, hidrolatos con principios activos. En una fase oleosa podemos utilizar aceites minerales como el petróleo, aceites minerales de extracción, caliente como solventes o prensado en calor, grasas animales. Y en una fase oleosa natural tenemos las ceras naturales, las grasas, los ácidos grasos y todo lo que sea de origen vegetal. En lo convencional tenemos los perfumes sintéticos, los colorantes sintéticos. En uno natural tenemos aceites esenciales, hidrolatos y extractos. En uno, colorante propio de los ingredientes, colorante natural, mineral y vegetal. En la cosmética también tenemos algunos datos más específicos, características, lo que son las texturas. Bueno, una textura es la forma o la apariencia de un elemento particular. Las mantecas, por ejemplo, tienen una textura grasosa, oleosa, suave, ya, y se siente la grasa. En una textura de hidrolato podemos sentir su frescura, su aroma natural, su suave olor. Son olores muy sutiles, ya. Las texturas las podemos tocar, las podemos sentir y las podemos oler. Los antioxidantes. Bueno, también nosotros podemos encontrar antioxidantes. De hecho, la mascarilla de arroz es una mascarilla antioxidante. Porque nos va a eliminar todo lo malo y nos va a rejuvenecer bastante la piel. Y entre estos tenemos algunos flavonoides, polifenoles, ya, que son algunos principios activos que tienen que ver con todo lo antioxidante. El color. El color es muy importante también. También le podemos dar un color atractivo a nuestro cosmeto, ya. Es una impresión porque va a causar interés en las personas. Y llegada. No puede ser algo como desabrido, sino que tiene que tener buena apariencia, ¿verdad? Porque los colores llaman la atención. Llaman mucho la atención. Y esto me lo puede rectificar nuestra hermana Nelly, porque ella viene de un país muy alegre y con mucho sabor. Entonces, fundamental, los colores. La salud siempre es sinónimo de color. Anuncia o apunta a que está vivo. Así es. Así es. Así que es importante que nosotros podamos tener un producto que sea atractivo, que tenga un color bonito, que sea agradable a la vista para que las personas puedan interesarse. No tiene que ser algo opaco, algo como aburrido. No. Tiene que ser algo que llame la atención. Los conservantes. Bueno. Sustancia química utilizada para evitar el deterioro de los productos. En este caso, hay conservantes que son naturales y hay otros que son dañinos. Entonces, es importante que podamos utilizar algunos conservantes. No tengan miedo de que los estamos engañando, ¿no? Son conservantes que se pueden utilizar. Y que nosotros podemos tener un fácil acceso a ellos, ¿ya? Para poder conservar un poco más nuestros productos, en este caso de cosmética. Tenemos el Oscar, ya que es una mezcla de ácido orgánico con alcohol bencílico. Es un conservante natural, ya extraído de plantas. Entonces, le ayuda a muchos los productos a que no se llenen de bacterias, de hongos, y que se dañen más rápido. Ahí, cuando nosotros podamos hacer el curso, podemos dar un poco más detalle de algunos conservantes, que son 100% naturales y vienen extraídos de las plantas. Los humectantes, ya los humectantes, todo lo que sea cremas, tónicos, nos ayuda a humectar nuestra piel. Y nos ayuda a evitar que esté más seca, ¿ya? Por eso es importante que podamos tomar agüita. Eso es lo más importante. El consumo de agua. Y también el consumo de productos que nos ayuden a humectar nuestra piel. Hidratante. Busca restablecer el grado de humedad normal en la piel. Sobre todo a personas que tienen la piel seca. Que con el paso de los años la piel se va volviendo un poquito más seca, con menos colágeno, menos hidratada. Y también hay personas jóvenes que tienen la tendencia a la piel seca. Por lo tanto, deben consumir productos que les puedan hidratar un poco más. Los aceites vegetales. Tenemos el aceite de palta, el aceite de dulce, de almendra, el aragán, la avellana, el aceite de coco, que son utilizados de acuerdo al tipo de piel. Que también los podemos explicar de una manera más específica cuando podamos hacer el curso en más desarrollo. El germen de trigo, el girasol, la jojoba, la oliva y la rosa mosqueta. Lo que más se utiliza en cosmética es la jojoba, la rosa mosqueta y la oliva. Se utilizan muchísimo. Los aceites esenciales. Bueno, aquí nuestra hermana Nelly también ha trabajado con algunos aceites esenciales. Las personas que son de Estados Unidos pueden conseguir fácilmente varios alternativos de aceites esenciales a muy buen precio. Acá llegan un poco más costosos por el tema de lo lejos. Pero allá en Estados Unidos está la marca Doterra, que es una marca buenísima, muy natural, que también la pueden adquirir allá para poder complementar sus productos naturales. Y hay una compañía con la que estoy ahora colaborando, que se llama Monsinay, que está en mi tienda, Saluda a la Carta, que también vende aceites esenciales de muchísima calidad. Yo estoy ahora trabajando con ellos porque los precios son más asequibles. Porque es verdad que los de Doterra son muy buenos, pero son mucho más caros. Entonces tienen los precios más asequibles. Los aceites esenciales son una bendición no solo como utilizados para cosmética natural, sino también como medicina natural. Así es. Y bueno, son concentraciones oleosas extraídas de planta. Y se extraen a través de un alambique. No cualquiera puede hacer aceite esencial. Ya los que pueden encontrar por otros lados que les dicen que es un aceite esencial, son una alternativa de un aceite esencial. Puede ser considerado un aceite macerado. Pero para hacer un aceite esencial de verdad, se necesita un alambique. Se necesita una extracción porque es un proceso muy especial. Y se necesitan muchas cantidades de plantas, semillas, flores, para poder extraer tanta cantidad de ml de un aceite. Así que la elaboración de un aceite esencial propiamente tal es muy compleja. Algunos beneficios de los aceites esenciales nos van a servir para problemas digestivos, para algunos dolores y molestias corporales, para disminuir el estrés, la ansiedad, la caída del cabello también. Y bueno, en fin, los aceites esenciales tienen múltiples. Estos son algunos beneficios que nos pueden otorgar los aceites. Y aquí está nuestro taller, finalmente, de cuidados faciales. Donde nosotros les vamos a enseñar a hacer una mascarilla de arroz y una crema hidratada. Entonces, acá tenemos nuestros gatitos generales para que se puedan contactar con nosotros. A través del Facebook de nuestra hermana Nelia Costa. Ya, ahí está también su teléfono, que es el más 1, 786-663-3118. Y en código chileno, más 569-333-3407-15. Entonces, las formas de pago son a través de Paypal, a través de Afex o Monegram, que se llama en otra parte, o de Western Union. Entonces, hay varias formas para que ustedes puedan cancelar estos 10 dólares que van a corresponder a la clase de cuidado facial que tendremos el 1 de septiembre. Bueno, esa ha sido la presentación. Voy a dejar de compartir acá. Es el 1 de septiembre. Voy a matizar que esa primera clase, la primera clase de la escuela, va a ser el 1 de septiembre a las 3 de la tarde, hora de Miami, vía Zoom. Todas las personas inscritas van a formar parte de un WhatsApp que hemos creado para la escuela, para la escuela de cosmética natural, la escuela virtual de cosmética natural. Y allí se pondrá el enlace de la clase. Esa clase va a quedar después grabada para si usted incluso necesita repasar algún que otro concepto. Recordemos que a estas clases se pueden inscribir, o a la escuela, personas de todas partes del mundo, ya que van a ser por Zoom, y que van a tener siempre una parte teórica y después una parte práctica. Porque hace falta también la teoría. Debe anteceder a la práctica para que usted sepa por qué se pone esto y no aquello, dónde comprar este ingrediente, o sea, para que lo sepa todo en cuanto a eso. Desde ahora les adelantamos que todos los envases que usted pueda ir guardando de cristal, los vaya manteniendo en su casa para diferentes cosas. Porque hoy vamos a, esta primera clase se va a enseñar a hacer las mascarillas, se va a enseñar a hacer las cremas, pero hay muchas más cosas que vamos a enseñar. Y siempre se deben conservar estos productos cosméticos en frascos de cristal. Nunca plástico, porque plástico es muy contaminante. Si quieres añadir algo más, Francisca, las personas interesadas, ya saben los teléfonos, nos pueden contactar directamente. Prefiero que contacten con Francisca, porque ella va a estar más alerta a todos estos temas que yo, pero es muy importante porque quedan pocos días para esa primera clase, para que todo el que desee pueda inscribirse contigo. Así es. Bueno, ahí di mi teléfono, lo puedo recordar, es el más 56 9 33 34 07 15. De todas maneras, va a estar ahí publicado. Lo importante es que ustedes, cuando se inscriban, yo les envíe los datos de forma interna, para que ustedes puedan inscribirse a este primer taller. ¿Ya? Van a aprender muchísimo. Van a aprender y se van a dar cuenta que les va a ser de mucha utilidad. Lo más importante es que ustedes puedan aplicar esto para ustedes mismos. O para ustedes mismos, porque también no solamente invitamos que más que nada siempre se interese el público femenino, pero también el público masculino también se puede interesar por esto, porque los hombres hoy en día también se cuidan muchísimo. Y es importante que podamos cuidarnos todos. Es muy importante que hombres y mujeres puedan cuidar su piel. Y hay este conocimiento que nos sirve a todos. Así mismo es. Y sobre todo, con productos naturales, evitando los químicos y así potenciando la salud y minimizando los riesgos de caer en pocos. Bueno, pues esta era la presentación que teníamos para este momento. Recordemos que la primera clase será el día 1 o 1 de septiembre a las 3 de la tarde, hora de Miami, vía Zoom. Le estaremos dando a todas las personas interesadas por el WhatsApp interno que vamos a tener para los integrantes de la escuela el enlace. Y esperamos verlos a todos y a todas por allí, porque realmente este es un conocimiento del que todos tenemos el privilegio y nos vamos a beneficiar. Les quiero muchísimo. Saben que siempre estoy buscando compartir con todos ustedes aquello que ha sido de bendición en mi vida o para mi vida. Por eso estamos desarrollando estos talleres para que ustedes también aprendan. Les dejo a Francisca las palabras finales y desde aquí les mandamos todas las bendiciones del cielo. Bueno, queridos amigos, los esperamos a esta primera inscripción. Espero que se motiven a participar. Está a un costo muy, muy, muy absequible para todos. Así que esperemos que puedan inscribirse la mayor cantidad de personas. Así que los esperamos con mucho cariño de aquí, de nuestra escuela de cosmética natural. Un saludo desde acá, de este país muy frío. Espero que en su país haya más calorcito. Tú estás muy fría porque estás en Chile, pero aquí en la zona de Miami estamos, pero con un calor que estamos deseando que llegue al invierno. Así que nada, desde aquí les mandamos un abrazo muy fuerte. Todas las bendiciones del cielo les queremos y les llevamos siempre en el corazón. Bye. ¡Gracias!